Con la presencia de autoridades y habitantes de la comuna, se cumplió el anterior sábado la entrega de la planta compacta de tratamiento de agua potable en la comunidad La Magdalena de la parroquia Angochagua de Ibarra. Pensar en la población que habita en el sector rural de nuestro cantón se constituye un compromiso asumido por la actual administración a la cabeza del ingeniero Álvaro Castilla y canalizado a través de la EMAPA y en este caso la comunidad La Magdalena de la parroquia de Angochagua. De allí la importancia de la instalación de la planta de agua potable con una tecnología moderna que se encuentra ya al servicio de los habitantes. La obra que beneficiará a cerca de 850 personas del sector se construyó con una inversión de la municipalidad a través de la empresa pública de agua potable de 74 mil dólares con un aporte de 8 mil dólares del GAT parroquial. Esto que va en beneficio de los niños, que va en beneficio de la tercera edad, que va en beneficio de todos, de que hoy abran la llave y tomen el agua sin tener miedo, eso es lo que nosotros queremos. Según se informó, la planta tiene capacidad para potabilizar 2.5 litros de agua por segundo y cumple procesos relacionados con la regulación y control del caudal, oxigenación, mezcla, floculación, sedimentación, filtración y desinfección de líquido vital. Estas obras de agua potable siempre han sido un sueño personal. Como exgerente de la empresa EMAPA durante 5 o 6 años casi, inaugurábamos obras todas las semanas, siempre atendiendo los pedidos de la gente que confía en sus autoridades. El municipio de Ibarra le transfiere a la EMAPA, creo que son como 70 y algo de miles de dólares, 74 mil dólares, para que ustedes puedan tener agua limpia. El abastecimiento de agua potable en la Magdalena está a cargo de la Junta Administradora Local, que no es parte del catastro de la EMAPA. Sin embargo, la empresa realiza asesoramiento y capacitación al personal encargado de operar el sistema, quienes durante el acto recibieron certificaciones que avalan su preparación. Es una alegría poder tener esta planta de tratamiento con el compromiso de que se realizará una buena operación y un mantenimiento, así como también el cuidado para evitar el deterioro, para continuar entregando un buen servicio de agua a la comunidad. Lo que se busca principalmente con la obra es mejorar la salud de la población y fortalecer el desarrollo de la comunidad, por lo que el objetivo es instalar 47 plantas de tratamiento de agua potable en todas las juntas de agua del Cantón durante el año 2017 y 2018. Para TVN Canal, Gabriela Garcés.